Muchas gracias a todos los amigos que están subiendo al escenario. Perfecto. Ya creo que nos vamos a embriagar antes de tocar. Oye, un ratito Miguel. Hoy día ya estamos terminando de poder celebrar el Día Internacional de la Mujer. Amador Mamani, un placer, un gusto saludarte. Gracias por la invitación, gracias a su linda esposa también por haber... Se ha tomado la molestia de llamarnos y invitarnos a este gran evento. La señora Hilda Quino. Hilda Quino, con cariño para usted. Aquí no, allá sí. La señora Hilda Quino. Ya, por allá. Por allá. Morena, los intocables de San Juan Bautista también están presentes acá. Aquí está el señor. Guapo. ¡Qué! No más maltrato ni violencia a la mujer. A la mujer hay que besarla, hay que admirarla, hay que desearla, pero no maltratarla. Un abrazo para todas estas lindas mujeres. Permíteme saludar, hacerle presente un pequeño saludo a todas las mujeres del Perú y del mundo por el Día de la Mujer. A todos los presentes, a todas las mujeres que luchan día a día por su familia, por las personas que aman y quieren. De verdad, todos nacemos de una mujer, todos tenemos una madre. Y es por eso que hay que respetar a todas las mujeres del Perú y del mundo. De esta manera vamos a dar inicio a nuestra presentación, Ceballos. Quiero saludar de una manera tan especial a todos los buenos amigos que el día sábado 22 de marzo están presentando un gran espectáculo maravilloso en uno de los maravillosos locales para bailar, para gozar, para bailar. Miguel Salas cantando. Y luego viene una gran sorpresa desde la linda tierra de Taupur. Mientras tanto, chicos, ¿cómo estamos? Estamos quedando todos listos. Gracias a los amigos, al ingeniero de salud. Gracias de todo, Grasur. Gracias por darnos la felicidad. Gracias, papá. Gracias. Comenzamos, Cogote. En los timales de la compañía. Mi gran amigo Cogote que ha tenido la oportunidad de haber trabajado con San Morales. Y de haber trabajado con Nina Maugar. En la batería. Otro de los muchachos también que se ha paseado con muchas artistas. En el bajo electrónico, lo que no tiene detalle, tiene un conocimiento extraordinario. Y en mi, su servidor de toda la vida, Jesús Ceballos. Ya ustedes me conocen, creo que por demás volver a repetir este nombre. En el arpa, Miguelito Salas. Un equipo sólido, un equipo de profesionales, un equipo que estará en el corazón de todos. Y que me ayudó de la presentación en vivo, 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 vivo o viviente. Mi querido, ¡ salutada! Hola, 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 hola. ¡Oye! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con todo cariño. También permíteme saludarle a Yanet Salinas, una gran cantante, un gran talento. Señor, señor. El día, este día tan importante como es el día 20. Esta semana nomás que se viene esta semana. Para Hilda China, con cariño. Hilda Chino, con cariño. Para los chicos de Radio Frontera, un abrazo para todos mis coleguitas de Radio Frontera. ¿Cómo están la gente? Tu saludo, pues, papá. Tu saludo para la gente de Radio Frontera. Pero, salúdenle, pues. Salúdenle, salúdenle. ¿Cómo están la gente de Estaduna? ¡Levanten los brazos! ¡Arriba! 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 Ya lo saltaron al caudillo Ya lo saltaron al caudillo Por favor, rapito, señor Salas Salud hermano bonito Salud con el público Levanten las bolsas y la botella Salud Salud Norma, salud Clemente Salud Ider Monzo Salud Camilaca Salud todo Tacna, Perú Salud la guía, salud Levante los vasos, sí, sí, sí Levante los vasos, sí, sí, sí Levante los vasos Salud, Salud, Salud Máximo Peralta, Máximo Peralta Ah ya, ya Miguel, salud pues Esta canción que la vamos a hacer Señoras y señores Tiene un golpe Miguel Golazazazo Para toda esta linda familia Y para todos los buenos amigos Vamos aquí, aquí está el grupo Perú Y esta canción que dice Adiós Salud Julio Salud Julio Saliendo de Lima Salud Julio 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 Llegándome a Santa Cruz, me puse a llorar. Pregúntame, ¿qué es lo que me ha pasado? Ella llorando me dijo que te habías casado. Eso de mi retrato, cuidado que lo pierdas. Guárdalo como recuerdo, hasta cuando me olvides. Y si no lo quieres, dígale a tu marido. Es el de mi amorcito, es que tanto lo amaba. Ay, que lo haré, que lo haré, con esta mala mujer. Casarla no puedo, menos olvidarla. Ay, que lo haré, que lo haré, con esta mala mujer. Casarla no puedo, menos olvidarla. Ay, que lo haré, que lo haré, con esta mala mujer. Ay, que lo haré, con esta mala mujer. Ay, que lo haré, con esta mala mujer. Amador Mamani. Amador Mamani. Salud para ellas. Salud para ellas. Adiós, adiós, linda paisanita Adiós, adiós, ya me voy de aquí Por mí, por mí, tú llorarás Por ti, por ti, perro la lara, pues que harás Adiós, adiós, linda paisanita Adiós, adiós, ya me voy de aquí Por mí, por mí Perro la lara, por mí, por mí Ja, 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 ja Ja, ja, ja Clemente Limachi La familia Guamali La familia Guamali Miga, sigue, 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 sigue Figua, sigue, 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 sigue ¡Gracias! 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 Saludos hermanos Esta es nuestra música peruana ¡Gracias! ¡Le encantamos a Marga! A Dios te digo adiós para siempre Estas mis canciones son de despedida Para que no añores cuando yo me amare Cuando me recuerdes de tu amor Escucha esto El hilo de mi destino ¿A dónde me llegarás? Lo que siento es por mi suerte En tu brazo terminarás En tu cama dormirás La rueda de mi destino ¿A dónde me llegarás? Lo que siento es por mi negro En tu brazo terminarás ¡Ahora, vaya, vaya! ¡Miquelita, pará! Arma, Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 El ángel es nuestro destino, la ignorancia y la perdición, por ello somos lo que somos. Gracias, Dios mío, por darnos una oportunidad en la vida, oye, que creías tú, porque esfuerza tu corazón, mediante el espíritu y la voluntad que tú tienes, se lo dice a Hugo, el que te salga el jugo. En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a escribir, así que al escuchar esté gando no vayas a llorar, solo es un recuerdo de mi gran amor, Tantos metros y tú tal vez no volver En mi firmamento atendido a Dios Arriba, arriba, arriba Canciones que van, canciones que vienen Melodía que se entrecide en el corazón de calor de los peruanos Los vegetales, autónomos los escritores, los cultores del estamento Nosotros seguimos cantando la vida, el amor, que es nuestra música Para que quisiera amor de ocasión Amor pasajero, no quiero por más Ya me convencí todo el mal peso que tiene En mi firmamento atendido a Dios Lita, tan negrita, ya me voy de aquí Las precios que tú me hiciste muy pronto se acabará Te ruego que ya te olvides de nuestro gran amor Quizás el destino empiezo para ti Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar Hermosa no me la da nuestro amor Solo la muerte la borrará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar Hermosa no me la da nuestro amor Solo la muerte la borrará ¡Hooo! ¡Azuro, pelota! ¡Cámona, cámona, 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 cámona! ¡No, por la tarde esta parte en la baile! ¡No, por la pierna! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonito! Esto sí es bravo, esto sí es bravo. Vamos a cantarle a Ramiro, vamos a cantarle a Amor. Vamos a cantarle hasta cada uno de ustedes. A la coro de ser de sus hijos atormentados. ¡Oídos la música! ¡Oídos, óídoslo! Por el latino, lleno de estímulo, voy buscando nuevos sabores. ¡Ahora! Por el oriente desconocí, oí un sol. ¡Salud, Máximo! El amorcito que hemos tenido sobre una rama de arredor. Sin llorar, lamenta la imagen. Ven un fuerte huracancito, rama y todo se va a llevar. ¡Salud! ¡Salud! Máximo, Peralta, con cariño. El amorcito que hemos tenido sobre una rama de arredor. Y tu puente huracancito, rama y todo se va a llevar. ¡Ahora! ¡Hola! Blanca palomita, llévame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido. Blanca palomita, llévame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido. Blanca palomita, llévame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido. Blanca palomita, llévame a tu nido, antes que me vayas, aterrame a tu nido. Blanca palomita, llévame a tu nido, antes que me vayas, aterrame 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 a tu nido. Ya sabrás dónde me cuento Allá en la tumba En mi gran residencia De nada vale el orgullo De nada vale el dinero Porque mañana más tarde me encontrarás allá En la tumba Ahí está mi residencia Ahí me encontrarás Mañana cuando me vayas Pasando cuando me deje Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado El panteón será mi pueblo Mi casa, mi casa El nicho será mi casa Mañana cuando me vayas Ya sabrás dónde me encuentras Vamos, a verla Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este pueblo Me voy a ir Si es que estoy vivo regresaré Si es que me muero ya no será Allá en la tumba Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este pueblo me voy a ir Si es que estoy vivo regresaré Si es que estoy muero ya no será Allá en la tumba Gracias Cuñequita preciosa Cuñequita chiquita Baila, baila, baila Gracias Perú Gracias Armando Amador ¡Aveni! ¡Una vueltacita, otra vueltacita Una vueltacita y otra vueltacita Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea Vas, zapatea ¡Púlpala Joypala 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 Vóevala, vóevala Gracias, ahora vamos Tienes una gran sorpresa ¡Vóevala! Parte lo que tú tienes que hacer Esta gran remembranza Clemente se pregunta ¿Qué será? ¿Cómo será? Pero yo no puedo decir Quiero que lo veas Quiero que lo escuches Y quiero que lo amigues Eso depende de ti Nosotros no somos los jueces Una sorpresa para todos Los jueces serán ustedes Gracias Leguía, gracias Tacna, gracias amigos Yo me despido de esta manera Pero los dejo con Janet Salinas Que va a ser una gran sorpresa para ustedes Gracias Perfecto Un ratito Agradecer a la gente de Calla Choco Calla Choco En el cual donde he nacido he crecido Y he aprendido a creer en mi vida Gracias Gente de Calla Choco Que lo habíamos hecho posible Para que esta fiesta sea grande Y la gente se va a hacer bastante Para todos ustedes Familia Chino Camar Familia Chino Muchas gracias Familia Gracias Los rebeldes de Tacna Volver los rebeldes Gracias Hoy hemos hecho posible Para que esta fiesta sea grande Como siempre hace al año Seguimos continuando Mejor que esta fiesta vamos a hacer Este no es Seguimos papá Seguimos Oh no Nosotros te dijimos antes de salir de Lima La sorpresa es la sorpresa De la linda tierra De Alicia Delgado Taucur Esa chica Tan pequeñita Chibolita Hoy viene para poder Conquistar sus corazones Espero que sea el agrado De cada uno de ustedes Miguelito Salas Toda esta linda generación Como ya habíamos dicho con Alicia Habíamos hecho Esta agrupación Pero ahora somos La agrupación Perú Peruanos Armonía En clase Categoría Y aquí está Para ustedes Y alianza Hola, hola Hola, buenas noches ¿Cómo está Tana? Hola Buen día, buen día, buen día Oh, buenos días Levátenlo, bracito ¿Sabes? Levátenlo, bracito Arriba 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 De Alicia De Alicia De Alicia ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero ver a las mujeres Levantando las manos No, chicas No se chujen los varones ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los cerveceros? Todos, todos Sentando Sobre esta piedra Reyes pelosa No te pongas a jugar Sobre esta piedra Reyes pelosa No te pongas a jugar Porque esta piedra Reyes pelosa No te vaya a traicionar Yo quiero preguntar A todos los varones Lo que están brindando ¿Dónde están los hombres Más felices De esta noche? Los hombres 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 ¿Dónde están las Sábados Mamitas lindas Tus queñas Hay las muchachas Y las pequeñas Coneñas Amarí Cuando me encuentro A tu lado De tus labios Quiero gozar Oye Cuando me encuentro A tu lado De tus labios Quiero gozar Eres mi dueño Mi querido Cual emoción Eres mi dueño Mi querido Cual emoción Sufrirás Vamos a ocurrir Esto te digo Cantando Corre cortará Si llorando Llorarás Si me has querido Sufrirás Si me has amado Esto te digo Cantando Corre cortará Si llorando Llorarás Si me has querido Sufrirás Si me has amado Arriba las mujeres Si llorando Chiquitos lindos Baila, baila, baila Baila, baila A ver chicos Vamos a bailar Arriba las mujeres Yo quiero bailar Yo quiero verme las mujeres No se chupen chicas Y donde están las mujeres Y donde están las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Miquito, miquito Baila, baila, baila Un viejo Suavecito Lo voy a hacer Ella está ocurrida ¿De qué chica, pilla, 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 pilla? No day, nur velo De si no hayản Un picito Boarlarito Mú growl Un Vulcito Un albivido Un avertido Hoy da Mira ual Uf Guaya ¡Vaya, vaya, vaya! Baila, baila, baila Baila, baila, baila Hora Se baje baje ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Arriba, viva, 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 viva ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Vamos, señoritas, alas! ¡De vuelta la pantalla! ¡De vuelta la pantalla! ¡De vuelta la pantalla! ¡Arriba, chenitas! ¡Arriba, chenitas! ¡Arriba, chenitas! ¡Arriba, chenitas! ¡Arriba, chenitas! ¡Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando! No se chupan las mujeres, ¿eh? ¡Adiós! Gracias a ti, Pinchelín. Gracias. Gracias a Janet. Cáncer de amor. Janet. Claro, estamos para complacer a todo el público. Janet, un ratito. Ejemplo, un artista de nombre. Y ya, ya va a salir la producción. Mejor dicho, ya salió, no, Miguelito. Todo está... Una canción hermosa, Cáncer de amor, que todos ustedes ya lo conocen. Un homenaje a ella. Pero antes de ello, los hinchas seguidores de Alicia Delgado, levátenlo, brazos, a ver. ¿Dónde está la gente? No, vamos a hacer, vamos a ver. A ver, a ver. Presiona para Alicia. ¡Sí! ¡Sí! Ella desde el cielo se siente contenta. Desde el cielo, desde el más allá, se siente contenta. Cáncer de amor, Miguelito Salas. Por favor. Lo vamos a dedicar especialmente a ella, que está desde el cielo mirándonos, dando su bendición a cada uno de ustedes, de verdaderamente los que la apreciaron, los que lo amamos. ¿Sí o no? ¿Dónde está esa gente linda que quiere escuchar los éxitos, las canciones de Alicia Delgado? ¡Levante las manos! ¡Ahí están! Creo que todo este gran sentido tan especial... ¡Sí! ¡Sí! ¡Las balas! ¡Arriba! 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 ¡Saludos, hermanos! ¡Saludos a la linda familia! Miguelito Salas, Jesús Arayos Ahora, con el Grupo Perú Que recibió la inspiración de Alicia Dios Seguimos a hablar de Miguelito Salas El ring y el arma Para ustedes, para los partidos de habla ¡Aguayan a ver! En la cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo ¡Agárrense el corazón! ¡Agárrense el corazón! No sientan pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tengo como lo quiso Dios No sientan pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tengo como lo quiso Dios Y el que no levanta el brazo no es peruano ¡Arriba! 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 A todos mis hermanos Que se encuentran los brazos De la cama de un hospital Y ha salido a canción, omenaje, y se adoran. ¡Vamos, Yané! ¡Tamujur! ¡Oyón, Sayan, Churí! Muchísimas gracias. Por tanto, papiño, y los objetivos. ¡Vamos, Yané! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Siempre arriba las mujeres! Deciéndome que por ti me haré tus pasos. Quiero verte feliz, quiero verte sonreír. Deciéndome que por ti me haré tus pasos. Quiero verte feliz, quiero verte sonreír. No sientas pena por mí. Dime tu compasión. La vida es así. Tan como lo quiso yo. No sientas pena por mí. Dime tu compasión. La vida es así, tan como lo quiso yo. Hay amor, quieto no llores por mí, hay amor, quieto no sufras por mí. Aprovecha mientras puedes fingir que quita ya que esté feliz. Hay amor, quieto no llores por mí. Hay amor, quieto no sufras por mí. Aprovecha mientras puedes vivir En mi te acerquivo me te pedí Tío, no a vivir A gozar el lleno Sigue, sí, sí, sí Sigue, sí Siga, ya, 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 ya Ya viene el grupo a San Mariano Para bailar Para bailar ¡Gracias! ¡Epa! ¡Saludito! 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 ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡Comparido! ¡Oye! 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 ¡Dígame la energía! ¡Vamos uno! ¡Le dices mi pochi! ¡Achini! ¡Vamos uno! ¡Vamos uno! ¡Almeida! ¡Sing it! ¡Vamos uno! ¡Vamos dos mundos! ¡Vamos uno! ¡Vamos una! ¡Vamos unii! Con cariño Sí, 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 sí Unito más, unito más, otro y más Unito más, otro y más Y elito salas Cuenta, cuenta, cuenta Oye, Jesús, ¿de dónde vas? Ahí está, ya vamos, y no Siguiendo bailando aquí, me ha gustado Ella es Yolanda Díaz Agrupación Marús Miguelito Salas Cuenta, cuenta, cuenta Orquesta Internacional de Sandinero Oye, Jesús, ¿de dónde vas? Una bolsita, una bolsita Una bolsita, una bolsita Una bolsita, una bolsita ¡Vamos! ¡Oh! Levantando los pasitos arriba Arriba los brazos Y arriba, 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 arriba ¡Vámonos! 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 Y arriba, arriba, abajo, arriba, 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 arriba para mí sin un jardín de cerveza yo me pido cuatro años sin una rotina de cerveza una cancha para mí ¡Arribita la chelita! ¡Arriba! ¿Dónde está la chelita? ¡Arriba! 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 ¡Amigos, adiós! Hay que brindar para el amor hay que brindar para la alegría hay que brindar los demás sonidos ¡Hola! ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si te doy mi pime dos cervezas, yo te pico cuatro más. Una rovita, seis cervezas, una copa para mí. Oh, 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 oh. No tengo un ajeno, véanme y me lo refiero. Yo me pico cantineta, míame poncho. Oh, oh, oh. ¡Salud, salud! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Dónde están los cerveceros! ¡Arriba las cerveceros! ¡Arriba las cerveceros! ¡Arriba las cerveceros! ¡Arriba las cerveceros! ¡Vamos, saludos! ¡Ya están subidos! El cielo está doblando, quiere llover y no muerde. El cielo está doblando, quiere llover y no muerde. Así lo mismo a mis ojos, quieren llorar y no cuenten Así lo mismo a mis ojos, quieren llorar y no cuenten El amor es pasajero, como la lube en el cielo El amor es pasajero, como la lube en el cielo Apenas soplar el viento, luego desaparecer Apenas soplar el viento, luego desaparecer Así son los tijones, mentirosos Lo que no me gusta, ¿por qué lloro a tijeras? Lloran de cobardía, dice tres horas Desde la linda tierra, de la salicia del campo El amor es pasajero, como la lube en el cielo El amor es pasajero, como la lube en el cielo El amor de los mayones, es como la lube en el cielo Apenas llega a casa, luego desaparecer Apenas llega a casa, luego desaparecer Apenas llega a casa, luego desaparecer ¡Sí o no! ¡Ay! ¡Baila chulito! ¡Baila chulito! ¡Ya no vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Mirazadas están tomando como piquitos! ¡Como contentado! ¡Como alquilado! ¡Me parece que me están quedando un chulito! ¡Ya no vamos! ¡Como alquilado! 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 ¡Gracias a los salados! ¡Gracias a los salados! ¡Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando! ¡Vamos, Siqui Balleros! ¡Sí! ¡Ya lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Y esta es mi canción! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos con mi escritorio! ¡Canta! 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 Desencionada me estoy tomando Porque un migrato me ha traicionado Tengo un hermoso Tengo un hermosa aquí en el pecho Me ha destrozado mi corazón Cervezas más cerveza Cervezas más cervezas Tomo para olvidar Cervezas más cervezas Calma este color Con dinero sin dinero Con dinero sin dinero Con dinero sin dinero Tomo mis cervezas Cervezas más cervezas Cervezas más cerveza más cerveza ¿Tengo que dinero sin dinero? ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Te es el temor! Estoy tomando por ti Miguel Sáenz ¿Qué te pasó? ¿Coleccionantes? ¡Sí! ¡Salud! 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 Cerveza, calma este dolor Comer o sin dinero Tomo mi cervecita Vencido con vaso lleno Que hay menos de razón Siempre hay un motivo Para comer la cervecita Que tomarás de alegría Yo tomaré por decepción Siempre hay un motivo Para comer la cervecita Que tomarás de alegría Yo tomaré por decepción ¡Gracias! ¡Sí! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Qué bienvenido a vuestro corazón! ¡Gracias! ¡A nombre de Miguelito Escúchala! ¡A nombre de todos de Perú, 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 Perú! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Dios mío! ¡Hasta la vista se emocionó! ¡Vamos! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene el sonido internacional! ¡Sóndi negro! ¡Sí! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a ti! ¡Ya viene el sonido! ¡Jabrze! ¡Arriba a las mujeres! ¡Y a mi regrupo internacional! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Salud, mi amor! ¡Salud, salud! ¡Ya lo vamos, ya! ¡Salzitos! ¡Gracias! ¡Salzitos, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos a despedir con esta linda canción! ¡Adiós, Dios! ¡Muchas flores! ¡Vamos poniendo! ¡No, no, no, no! ¡Dicen que soy parte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Amigos! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos que complacer a la señora! ¡Gracias, mamá! ¡Tenemos que complacerte! ¡Gracias de todo corazón! Jesús se va, yo quiero bailar contigo, dice ¡Uy, Dios mío! ¡Se la apoyera se murió, no! Para su lindo esposo y todos los buenos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, Dios mío! ¡Gracias de todo corazón! A decirte dos palabras. Perú, 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 Perú. Si me quieres o no me quieres. Perú, 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 Perú. Para quererte, para marginarte, yo te quiero, Perú, yo te quiero, Perú. Gracias, señoras y señores, ya nos vamos. Muchas gracias, señor Borosquén. Muchas gracias. Suéltame, Miguel. He venido a decirte dos palabras. ¿Quiénes conocen esta canción? Si me quieres o no me quieres, de veras. ¡Mi escritorio! ¡Que levanten la mano a los que quieren mi escritorio! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien salas! ¡Mi escritorio! ¡León de brazos! ¡Saludos para la mano con mucho amor de parte! ¡Rudy! ¡Y para Vinaldo! ¡Gracias a ustedes! ¡Por lo que te agradezco! ¡Gracias a ti! ¡Somos del equipo Pantos! ¡Somos From Perú! ¡Y el equipo Perú! ¡Venido a decirte dos palabras! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Suscríbete! 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 Cholito maldito. 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 Cholito maldito.